... Mañana es el gran día de Pedro Sánchez. Finalmente podrá haber resuelto su gran sueño, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Todo está ya preparado para ese gran acontecimiento. Un enorme operativo, dos helicópteros, vehículos, operarios, 22 cámaras de televisión española que transmitirán ese momento histórico para que no se pierda ni un solo detalle. Únicamente las cámaras de televisión española y los fotógrafos de la agencia EFE tienen garantizado el acceso a la Basílica y al Valle de los Caídos. Ningún medio privado podrá hacerlo. En todo caso ya recibirán la señal y las imágenes de estas dos empresas públicas. No quieren que nada, absolutamente nada, se escape a su control. La verdad es que ha tardado, pero finalmente lo ha conseguido. Hay quien dice que este inusitado interés de Pedro Sánchez por sacar a Franco del Valle de los Caídos es una obsesión personal. Hay quien dice, sin embargo, que es una cortina de humo que gracias a desviar la atención hacia este gran acontecimiento hace que no nos fijemos en asuntos bastante más graves para España. Por ejemplo, los graves disturbios que se están viviendo en Cataluña y algo que todavía está para mucha gente desapercibido, que es la gran crisis económica hacia la que nos vamos a enfrentar. Además, hemos echado un vistazo a los programas electorales de los partidos de izquierda. Como finalmente, después de las elecciones del 10 de noviembre, tengamos un gobierno de izquierdas, nos enfrentaremos a la mayor subida de impuestos de toda nuestra historia. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la OCHO de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de Los Intocables esta noche. Nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Isabel Valero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Regina Otaola, qué bien que nos acompañe. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Carlos Lacazzi, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Bueno, y como todos los días ya saben que antes de empezar les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les preguntamos, ¿está usted de acuerdo con que Pedro Sánchez exume los restos de Francisco Franco y los saque del Valle de los Caídos? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Y si su respuesta es sí, 905-80-81-41. La verdad es que tras 44 años en el Valle de los Caídos, finalmente los restos de Francisco Franco serán exhumados mañana para ser trasladados al cementerio de Mingorubio, en El Pardo. A las 10 y media de la mañana se procederá a la retirada de la lápida de 1.500 kilos que cubre la sepultura de Franco. Esa lápida será almacenada en un lugar secreto para evitar que pueda convertirse en objeto de culto. Una vez extraído el féretro, se rellenará la fosa y se cubrirá con losas del mismo color que el resto del suelo. No quedará ni rastro de donde estuvo ubicada la tumba. Los restos se encuentran en una caja de zinc que está sellada que se encuentra en el interior de un ataúd de madera. Si el féretro de madera está muy deteriorado, será sustituido por otro. Se da por hecho de que la caja de zinc estará en buen estado y no será necesario abrirla y, por tanto, exponer los restos. De todos modos, Vidal Santos Justa, el médico forense cuyo informe sirvió para poner en libertad a Letarra Molinaga, será el encargado de supervisar la exhumación de Franco. Estará acompañado de otro médico forense y dos auxiliares de autopsia que irán equipados, pero se supone que no tendrán que intervenir si no es necesario abrir esa caja. Además de la presencia de su familia, los únicos honores con los que contará la exhumación serán la bendición del prior de la Basílica, el padre Santiago Cantera. A pesar de tratarse del féretro de un jefe de Estado, no irá cubierto por la bandera nacional ni contará con los honores militares preceptivos. El féretro será llevado a hombros por los familiares hasta el coche fúnebre aparcado en la entrada de la Basílica. El vehículo lo trasladará hasta el helicóptero que deberá llevar los restos hasta el pardo. Si la meteorología no lo permite, el recorrido deberá hacerse por carretera. Ya en el cementerio de Mingo Rubio, la familia sí asistirá a una misa oficiada por el prior Cantera y por el sacerdote Tejero, hijo del militar golpista del 23F. En ese lugar, ya en la intimidad, la familia sí podrá cubrir el féretro con la bandera que considere oportuna y utilizar la simbología religiosa que desee. Solamente las cámaras de televisión española y los fotógrafos de la agencia EFE podrán estar presentes en el operativo. Estas empresas públicas distribuirán las imágenes a los demás medios. En estos momentos, como pueden ver en esas imágenes, ya hay un amplio despliegue de unidades móviles de televisión española y torretas para instalar las cámaras. La televisión pública transmitirá en directo con 14 cámaras en el Valle de los Caídos, otras tres cámaras para el aterrizaje del helicóptero y otras cinco en el cementerio de Mingo Rubio. Un total de 22 cámaras para toda la transmisión, aunque lo que es la inhumación en sí misma se preservará para la intimidad de la familia. Todo este operativo tendrá un coste de 63.000 euros. Lo más costoso ha sido adecuar el panteón de Mingo Rubio con la instalación de una puerta blindada, unas nuevas rejas en ventanas y la construcción de una nueva losa que ha supuesto un gasto que supera los 39.000 euros. Ante el alcance de esta noticia, la obsesión del gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos, el diario El Español ha realizado una encuesta que refleja que hay virtualmente un empate entre los que están a favor y en contra de esta decisión de Sánchez. Del total de los encuestados, el 42,1% está en contra de la exhumación y el 41,9% a favor. Un 16% no se decanta. Y solo hay mayoría a favor de la exhumación entre los nacidos tras la muerte de Franco. Si observan el gráfico, verán que de entre los nacidos después de 1975, el 45,1% está a favor y el 38,8% en contra. De los nacidos antes de 1950, el 47,7% está en contra y el 40,2% a favor. Y entre los nacidos, entre el 50 y el 74, la verdad es que están virtualmente empatados. 42,1% a favor y 41% en contra. ¿Y ustedes qué están? ¿A favor o en contra de que Pedro Sánchez proceda con la exhumación de los restos de Franco y a sacarlos del Valle de los Caídos? Si están en contra, ya lo saben, 905, 80, 81, 40. Si están a favor, 905, 80, 81, 41. Isabel, ¿qué te parece este gran espectáculo que tenemos preparado para mañana? Bueno, que al final lo va a conseguir, pero lo va a conseguir saltándose su propia ley, sin dejarle enterrar donde los familiares quieren, que era el Almudena. Por una parte, al final, el hombre va a descansar junto a su mujer, que era lo que quería, y veremos luego en las elecciones cómo lo paga el señor Sánchez. Pero, vamos, más que una exhumación, es una profanación. Pero opinaría igual si fuese de la sanguinaria pasionaria, o sea que opinaría lo mismo. Bueno, pues es que me parece todo un despropósito. Regina, ¿qué impresión te da? Pues a mí me da la impresión de que es otra política de gestos a la que nos tiene acostumbradas el señor Sánchez. Una política, además, que nos va a costar 63.000 euros, como bien acabas de decir. Bueno, yo creo que estaba en el Valle de los Caídos, a nadie molestaba. De hecho, ha habido todos los gobiernos de la democracia y ninguno ha estado por la labor de mover a la tumba de Franco. Mara irá, pues como ha dicho bien, a Mingo Rubio. Y yo lo que digo es que al final Sánchez, bueno, pues le ha cumplido el último deseo del dictador, que quería estar en el pardo. Con lo cual, no sé si le ha salido el tiro por la culata o qué, pero bueno, siempre estamos volviendo al pasado, volviendo al pasado, un señor que está todo el día con la palabra progresismo en la boca y no hace más que hablar de hace 44 años. Bueno, por favor, como ha dicho Cayetana Álva del Toro, que a mí me ha encantado, bueno, pues la izquierda por fin se decide a enterrar a Franco, a ver si es verdad. Y pasamos página. Que ahora lo deja enterrado del todo. Y vivimos lo que tenemos que vivir ahora, con grandes problemas, como acabas de decir, que son más importantes que donde va el dictador. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece? Bueno, el Congreso decidió esto, hace ya un año más o menos, y ya está, y hay que hacerlo y punto. Y es la democracia que rige en España. Ha habido una sentencia del Supremo que ha dicho cómo hay que hacerlo y ya está. O sea, no hay, o sea, yo no soy partidario de que haya dictadores en espacios públicos. Ya está. No sé dentro de unos años lo que veremos, o lo que verán nuestros hijos. A lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos ven que lo vuelven a poner ahí, porque no sé qué dependerá. Ya está. Es el juego de la democracia y no hay más. Y así lo han querido los grupos políticos que ahora, o que estaban en el Congreso el día que se votó eso, ¿no? Por otro lado, la izquierda no está enterrando a Franco, lo ha desenterrado. Que es muy distinto, doña Regina. Lo ha desenterrado, y ahora va a enterrarlo y veremos si se entierra o no, porque no sabemos si esto será el principio o el final de todo esto. Yo no creo que sea el final, ¿eh? Lo han desenterrado, y luego ya veremos. Pero bueno, insisto, insisto, allá cada cual, si quiere utilizar a las momias para ganar elecciones. Eso ya... Busquemos asesoría legal. Don Carlos Lacazzi, abogado. A ver, resuélvame usted. ¿El fallo del Supremo se ajusta a derecho en toda su aptitud? Vamos a ver. Bueno, legalmente, lo que dice el Supremo está acogido a ley, y como no podía ser de otra forma, como bien han dicho por allí, hay que acatarlo. Pero, vamos a ver, yo tenía entendido que en este país para remover una tumba hacía falta o el permiso de la familia o una orden judicial, porque hay una investigación en curso para la cual sea necesario buscar restos o comparaciones de ADN o lo que sea de esa tumba. No se da ninguno de estos dos casos. Sí hay una orden de un tribunal, que es el Supremo, pero no por esa investigación. ¿Eso se ajusta a derecho? Esa parte es la que está en cuestión y, efectivamente, es la que la familia aún sigue peleando y ha planteado recursos y es, como bien dices, lo que parece que no ha contravenido, lo que ha contravenido, perdón, lo que era el espíritu de la norma, porque, efectivamente, los requisitos ahí no los cubren. Vale, pero eso no es todo. Para entrar en un lugar sagrado hace falta un permiso de la Iglesia, sea o bien del Vaticano, si es de la que depende, o de la Conferencia Episcopal, o del Arzobisado de Madrid, o, en este caso, de la propia abadía que depende de una abadía francesa. Tampoco se ha dado ese requisito, ¿no? Tampoco se ha dado ese requisito y es motivo por el cual la familia ya ha interpuesto recurso a Estrasburgo y tendrá que ver si se ajusta o no por esa vía la sentencia o la decisión del Supremo. Entonces, señor abogado, si nos encontramos con estos dos obstáculos que habrá que ver cómo finalmente se aclaran, ¿no habría que haber establecido unas medidas cautelares en espera de esa decisión? Esto hubiera sido lo prudente si hablamos jurídicamente hablando, hasta que se resolvieran estas cuestiones particulares. Porque, de lo contrario, nos vamos a encontrar con un difícil, una vez que esté hecho, ya no se va a poder volver atrás. Con lo cual, efectivamente, lo prudente hubiera sido entrar en esas medidas cautelares, dejar ver si esa controversia en ese aspecto de la norma tenía razón de ser o no y después llevarlo a cabo. No se ha hecho así, se ha saltado el procedimiento. Yo creo que aquí ha habido una presión donde no tendría que haber habido una presión política que en lo jurídico, en el poder judicial, nunca debe de estar contaminada, pero aquí hay una prisa porque son las elecciones y eso es otro tema. Y nuevamente, el tema político creo que ha contaminado al tema jurídico. De todas formas, Javier, si me permites decir fuera un poco ya de lo jurídico, a mí, mi opinión personal, es que no creo que se arregle nada paseando a muertos, incluso aunque los muertos sean dictadores de un bando o de otro. Yo pienso que realmente la reconciliación que en España se necesita no se va a arreglar enterrando o desenterrando a Francisco Franco en este caso, porque no siempre va a haber una cuita posterior. Pienso además que en España muchos de los españoles que hoy pueden estar a favor, en ese gráfico salía, que los que han nacido después del 75 son los que parece que están más a favor, curiosamente son los que no han conocido el régimen franquista ni al propio Francisco Franco. Y sin embargo, están a favor en un 45%, que es el máximo, tampoco es para tirar cohetes. Que no es para tirar cohetes, pero que en cualquier caso lo que sorprende es que toda esta gente joven en España, lo que sí ha conocido, son más de 40 años ya de convivencia pacífica, de un estado de bienestar, de un estado democrático de derecho, que efectivamente son los pilares de cualquier democracia y que cuando, ojalá que no, pero si algún día dejamos de tener, sí que nos vamos a acordar bien de la fecha en la que dejamos de tener el estado de bienestar y la democracia en España. Y por último, en este caso, decir que en Mingo Rubio hay otros ilustres personajes de la historia enterrados. Quiero traer a colación aquí a Tomás y Valiente y también a nuestro familiar Guillermo Quintana Lacazzi. Guillermo Quintana Lacazzi, para los jóvenes que no lo sepan y también para los no tan jóvenes, fue un señor, fue un militar, un general, que se puso a las manos del rey cuando tras el golpe de estado del 23F mandó parar la corazada brunete y el golpe de estado del 23F no prosperó. Un año más tarde de aquella decisión, dos años más tarde, fue asesinado cuando salía de misa agarrado de su mujer, ya jubilado, por 13 tiros por la espalda por la banda criminal ETA. Él está en paz, enterrado en este mismo cementerio de Mingo Rubio. Esperemos que les dejen seguir descansando en paz. Isabel, tiene razón Regina Otaola cuando dice a ver si es verdad que ya de una vez entierran a Franco o con esto se acabó todo o no es más que el principio y lo irán a por la cruz y luego a dinamitar la basílica o lo que sea. Al no haberse tomado no se ajusta a derecho ya se ha comentado en varios programas puede ser que luego tengan que al no cumplir la ley tenga que volver otra vez para atrás. De todas las maneras como decía Trevijano es la venganza de los vencidos pero por otros medios cuando hablaba de todo este tema. De Franco, veo que a la izquierda le gusta mucho el tema de profanar cadáveres. Estaba leyendo varios que también en el 36 profanaron la tumba de Carlos V. He visto unas fotografías horrorosas de cómo milicianos sacaban cadáveres religiosos y se reían de ellos. O sea que parece ser que tiene algo de morbo. De todas las maneras también lo que veo es un desmantelamiento de la transición porque tenemos que recordar que Franco no es él el que decide dónde le entierran sino que es el rey. Con lo cual cuando veas las barbas de tu vecino a remojar cómo es este refrán que vayan cogiendo nota porque entre lo de Cataluña entre lo de Franco a lo mejor es una hoja de ruta por toda la izquierda para un Estado federal cuyo presidente único estilo Maduro estilo tengamos aquí al presidente Sánchez. Es que esto es lo que me da o sea yo esto lo veo que acaba de empezar y yo creo que a lo mejor luego Franco volvemos otra vez a tener que llevarle allí. Ya veremos lo que pasa. ¿Realmente Regina crees que le van a enterrar definitivamente o que esto va a seguir? Yo pienso que deberían dejarlo dejarlo tranquilo dejarlo en paz y dejarnos a los españoles también en paz. Es decir tenemos problemas importantísimos y tenemos que seguir adelante con esos problemas y solucionar los problemas y no andar con Franco sí con Franco no. ¿Qué van a seguir? Pues no lo sé si van a seguir con el vallo de los caídos y tal pero creo que bueno tenemos una mayoría de demócratas en España constitucionales que vamos a trabajar para que eso no sea así o sea yo no o sea jamás tiro la toalla y desde luego en este sentido tampoco creo que la democracia tiene que ser defendida y vamos a defender como sea como sea pero lo tenemos que defender no vamos a decir ahora porque igual entran en el vallo de los caídos igual hacen no sé qué pues vamos a hacerles frente y hacerles frente pero tenemos complicado que no cambia que no cambia nada de lo que hace el PSOE lo tenemos complicado y el cambio del relato que no es fácil porque la ley de la memoria histórica ya ha seguido y el PP no ha hecho nada por cambiarla o sea hay tenemos algo dentro de muy poco tiempo que es el 10 de noviembre donde hay podemos decidir qué es lo que queremos quién queremos que nos gobierne con ese gobierno desde luego si es del Partido Popular va a ser que no es decir que se va a dejar en paz y vamos a seguir adelante con los problemas como has dicho muy bien con una crisis económica que está en ciernes ya entonces ahí tenemos que decidir todos los españoles lo que queremos queremos seguir jugando subiendo en el helicóptero bajando queremos seguir así o queremos solucionar los problemas y dar una mejor vida a todos los españoles bueno pues ahí vamos a decidir el 10 en el no y sobre todo efectivamente si lo ha como antes decíamos si esto sirviera o sirve para la reconciliación definitiva entre todos los españoles bienvenido sea bienvenido sea y si hay que enterrar a alguien más que lo digan ya y se entierra y punto y final pero lamentablemente creo que lo de las dos españas está todavía más presente sacando cadáveres yo creo que resucitamos aún más las dos españas y nuestro país precisamente tiene que estar en unirse ante las adversidades y ahora toca más que nunca unirse precisamente por todos los peligros que acechan en España más allá de la crisis económica que efectivamente está a la vuelta de la esquina con esta desaceleración fuerte tenemos un chantaje por parte de los independentistas y si se quiebra por ahí podemos quebrar la unidad de España y quebrando la unidad de España caería todo lo demás hay normas lo decía antes Juan Carlos hay que acatar las normas yo soy como jurista que estoy ahora mismo en la mesa precisamente un defensor de que por encima de la ley solo la ley pero precisamente por ello no podemos dejar de lado que los que están haciendo las barricadas en Cataluña se están saltando las leyes que los que han hecho un referéndum o lo han propuesto de forma ilegal sacando a la gente a la calle están saltándose la constitución y el ordenamiento jurídico esto no es la ley por tanto si la ley dice entiérrese a un señor y con esto se acaban las dos españas bienvenido sea pero primero eso habrá que ver si esa ley efectivamente está ajustada al ordenamiento como antes hemos dicho y segundo es que la ley la arreglan según conviene y hay veces que muchos de los problemas que tenemos encima de la mesa vienen precisamente porque una minoría se está saltando la ley no me es fácil hablar cuando hay personas como Regina o Carlos por lo que han sufrido sus familias etcétera pero ¿de verdad la solución es el Partido Popular? yo de verdad ojalá esta es equivocada pero a lo que hemos visto hasta hoy es un comportamiento bastante deleznable y traidor cuando han tenido la oportunidad de cambiar las cosas de hecho se abstuvieron en la votación para la exhumación de Franco por lo tanto yo honestamente y con todo el cariño que os tengo ambos no creo que el Partido Popular tenga la solución por su idiosincrasia ya ojalá 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 me equivoque y ojalá viera que realmente hacen una limpieza a fondo con Zotal en ese partido que hasta ahora no la he visto porque ahí hace falta Zotal por cierto don Javier ¿qué van a hacer con Primo de Rivera? de momento sigue ahí yo me imagino que él está calladito diciendo a mí no me han visto de gente pasar con cuerdas y con cosas y no me han visto vamos a ver él como víctima de la guerra se supone que él fue una víctima de la guerra tiene derecho a estar enterrado tiene derecho a estar enterrado ahí pero va a seguir en primera fila a lo mejor la llevan al gallinero es una curiosidad que tengo que no sé si hay algún en el real decreto ese hay alguna o los señores la familia verdugo esa que es la que va mañana a hacer esta historia tiene instrucciones de no sé pero bueno es simplemente una nación en el operativo de mañana no se contempla en absoluto tocar la tumba de José Antonio ahora no te quepa duda de que seguramente una vez terminado el tema franco lo siguiente en ser abordado lo siguiente será yo fíjese que yo se lo he dicho ya yo no soy creyente pero creo que el valle de los caídos es una obra majestuosa realmente impresionante probablemente de las más visitadas de la comunidad de Madrid y que es un monumento a Jesús que es una persona buena ética generosa y hasta que los no creyentes tenemos que tomar ejemplo de ella y yo creo que es un monumento la cruz al calvario que pasó esa persona y que sí existió por lo tanto yo honestamente creo que el valle y su estructura y su basílica y todo seguirá indemne por mucho tiempo bueno esto como he dicho que habrá todo defensiva sí porque además en el partido socialista hay muchos más creyentes de lo que parece yo por abundar un poco en esto último que decía Juan Carlos bueno primero una matización agradezco las palabras de Juan Carlos yo no pertenezco a ningún partido político de acuerdo bien entonces por ahí no me toca ni a favor ni en contra nada de lo que se puede decir sí que respecto a lo que hemos dicho efectivamente con Franco lamentablemente no se va a parar y se van a otra vez a abrir heridas y es lo que a mí me parece la historia de España es muy rica en acontecimientos y dice mucho de nuestro país pero las miserias de España son las que deberían de estar enterradas y tendríamos que enterrarlas definitivamente todos los españoles no olvidemos que lo peor que hemos tenido en España ha sido en la reciente historia si echamos la vista atrás es una guerra civil que nos hemos matado unos españoles contra otros que unos españoles se han matado contra otros esto hay que olvidarlo definitivamente y se dirá y se dice por parte de algunos políticos que es que precisamente para cerrarlo conviene hacer lo que mañana se va a realizar que es exhumar los restos de Franco realmente con eso cerramos las heridas sinceramente yo creo que no yo creo que con eso abrimos más heridas pues esa es la pregunta justamente unos creen que sí que es el cierre de una serie de heridas otros creen que no que es justamente remover las tumbas cuando según que heridas ya estaban cicatrizadas y por eso nosotros les preguntamos ¿está usted a favor de que Pedro Sánchez exume los restos de Franco para sacarlos del valle de los caídos? si su respuesta es no 905-80-81-40 si su respuesta es sí 905-80-81-41 vamos a hacer una pequeña pausa y de terminato volvemos porque hay quien cree que esto es una obsesión personal de Pedro Sánchez pero otras personas opinan que no que de eso nada que en realidad es una cortina de humo para despistar la atención de los temas realmente importantes y eso es lo que vamos a tratar de averiguar ahora mismo en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus valores no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de España Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractores. ¿Está usted a favor de que Pedro Sánchez exume los restos de Franco y los saque del Valle de los Caídos? Si no está a favor, 905-80-81-40. Si sí está a favor, 905-80-81-41. Porque hay mucha gente que cree que esta obsesión de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para sacarlo de Valle de los Caídos no es más que una cortina de humo para disimular nuestra atención y llevarla hacia otros lugares y que no reparemos en los auténticos problemas de España. Al margen de la tensión en Cataluña, el más preocupante, sin duda, es la recesión económica a la que nos enfrentamos, la mala gestión del Gobierno y la histórica subida de impuestos que no se espera si finalmente se forma un Gobierno de izquierdas. Desde Bruselas ya nos han advertido acerca del exceso de gasto público del Gobierno de Sánchez cuatro veces por encima de lo que debería. La Comisión Europea enviaba ayer una carta al Gobierno español en la que advertía de que el borrador presupuestario enviado a las autoridades comunitarias la semana pasada que prorrogaba los presupuestos de 2018 y se comprometía a subir los sueldos públicos un 2% y las pensiones un 0,9% con el IPC, eleva el gasto hasta cuatro veces más del límite fijado por Bruselas. La carta exige así un ajuste estructural del 0,65% del PIB frente al escaso 0,1% que incluye el boceto remitido por el Ejecutivo. La verdad, señor Bermejo, algo de lo que usted ya nos había advertido aquí en este mismo programa hace bastante tiempo. Pues sí, realmente, modestia aparte, hemos sido los únicos que hemos denunciado estas mentiras. Y a diferencia de la oposición, que parece que está de vacaciones, la oposición del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, nadie denunció estos hechos tan evidentes. La semana pasada nosotros reaccionamos rápidamente, en este programa lo explicamos, yo mismo publiqué un artículo el sábado en Vox Populi y enviamos una carta a los comisarios la semana pasada explicando esto. Y bueno, sorprendentemente, a diferencia de otras ocasiones, pues nos han hecho caso, ante una evidencia tan flagrante. Aunque lo han hecho con la boca pequeña, porque realmente la situación económica de España ya no es solo que se está incrementando el gasto sin justificación alguna, sino que además los ingresos se están hundiendo, los ingresos tributarios, lo cual va a disparar el déficit a final de año de forma impresionante. Vamos a tener que volver otra vez al protocolo de déficit excesivo, lo cual implica nuevas sanciones, nuevos recortes. Y el crecimiento de la riqueza del país se está desacelerando a mancha forzada. Y entonces, bueno, yo creo que Bruselas les ha dado un toque. La ministra de Economía no sabía dónde meterse ayer, estaba bastante convulsionada en este sentido, porque además ella, insisto, es de las pocas que sabe sumar y restar en ese Consejo de Ministros. Y claro, ella sabe realmente que están mintiendo. E insisto, yo estoy echando de menos que los responsables económicos de los partidos de la oposición, primero, si hubieran anticipado a esta carta de Bruselas. Es decir, ese es el trabajo que tienen que hacer esas personas. Pero lo más indignante, don Javier, es que hay un ente en este país que se llama AIREF, la autoridad fiscal independiente, de responsabilidad fiscal independiente, que ni es autoridad, ni es independiente, ni es responsable, ni tiene ni idea de fiscalidad. Y el ínclito presidente Escribá. Unos auténticos traidores y que son una coartada del sistema. Porque como bien informó la ministra Calviño en su informe a Bruselas, esos datos estaban avalados por la AIREF. Es decir, los que se supone que tienen que defender a los ciudadanos y que les pagamos el sueldo, señor Escribá, que te estamos pagando el sueldo, que no tienes vergüenza, avalando unas cifras que son mentira, que son ciencia ficción, que ni en los cuásares más lejanos del universo se lo creen. Bueno, pues resulta que ahora Bruselas dice que esas cifras no hay por dónde cogerlas. Así que, señor Escribá, si tuvieras vergüenza, tendrías que dimitir mañana mismo de ese pedazo de sueldo y de ese pedazo de despacho y de sus asesores y de las prebendas que cobras. No tienes vergüenza. Porque una cosa es que Sánchez y Calviño cuenten milongas, como han hecho todos los gobiernos de turno, pero que lo hagas tú, que eres un empleado público a disposición de los ciudadanos para que nos defiendas, porque eso se creó a expresas para que nos defendieras. Y nos has traicionado a todos. Mentiroso. Pues ya lo han visto. Finalmente, Bruselas ha tomado nota de lo que ya veníamos denunciando hacía tiempo en este programa. Juan Carlos Barmejo, junto con Roberto Centeno, con Juan Carlos Barba, que son miembros de los llamados Cuatro Jinetes, ese grupo de economistas que cada cierto tiempo escriben cartas a Bruselas advirtiendo de lo que ellos creen que deberían tomar nota, pues en esta ocasión parece ser que han dado en la diana. Resulta que estaban advirtiendo de un exceso de gasto público y que las cuentas del Estado en España no salían porque se estaban basando en datos erróneos. Bueno, lo malo es que efectivamente el gasto público del gobierno presidido por Pedro Sánchez es exagerado, cuatro veces por encima de lo que debería. Pero lo más preocupante es que hemos echado un vistazo a los programas electorales de los partidos de izquierda. Y no solamente no contemplan recortar el gasto público, sino más bien, al contrario, una brutal subida de impuestos, la mayor de nuestra historia. PSOE, Podemos y Más País incluyen en sus programas una larga e intensa lista de incrementos fiscales a familias y empresas. Estas medidas, por ejemplo, contemplan subir al menos dos puntos el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000. Subida de cuatro puntos el IRPF para rentas de ahorro superiores a 140.000. Aplicar un 15% de impuesto de sociedades a grandes corporaciones y el 18% para bancos y empresas de hidrocarburos. Eliminar deducciones en impuesto de sociedades. Incremento de cotizaciones al subir el salario mínimo interprofesional. Reducir jornada semanal a 32 horas sin rebaja de salario. Aumento de cotizaciones a los autónomos. Incremento de la fiscalidad de los diésel. Recuperar el impuesto de patrimonio en todas las comunidades autónomas. Creación de la tasa Google para empresas tecnológicas y creación de la tasa Tobin a transacciones financieras. Eliminar ventajas fiscales de los planes de pensiones privados. Aumento de IVA a los billetes de avión. Creación de un nuevo impuesto a la distribución y venta de productos de plástico. Subir el impuesto de matriculación y el impuesto de vehículos de dirección mecánica. Don Juan Carlos, eso echaba así a grosso modo un vistazo. Parece demoledor, ¿no? Pues sí, demoledor. Pero bueno, en esta gente, que es algo normal, porque viven siempre de espoliar al resto, pero es que le voy a dar yo una primicia hoy también. Venga. Es que en el borrador del programa electoral de Ciudadanos, que se tiene que aprobar aún por el Consejo General, y espero que los consejeros generales de Ciudadanos tengan la dignidad de incluir alguna enmienda en esto, no hay ni una sola medida, ni una sola medida para reducir la industria política y reducir el gasto político. O al menos, en el documento que tengo aquí, no hay nada. Cuando conozcamos el resto, ¿no?, que nos falta el de Vox, ¿no?, y el del Partido Popular, veremos qué pone, porque una cosa es lo que ponen los papeles y otra cosa es lo que luego hacemos, porque ya hemos visto lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, que íbamos a reducir ya eficiencia y al final hemos creado cuatro consejerías más de la nada. Cuatro consejerías más de la nada. A mí me parece muy grave, por partes, el tema de los organismos fiscalizadores, como pueda ser el que has mencionado, también el Tribunal de Cuentas, que desde hace años, bueno, desde que se crearon, fueron creados para precisamente, bueno, pues fiscalizar y controlar a los poderes públicos en sus excesos, y al final, como los poderes públicos, como los partidos políticos, tienen también cargos de representación en estos organismos, pues lo que hace es que no se van a controlar a ellos mismos, miran para otro lado y entonces tenemos el problema añadido. Esto es muy grave y esto lo venimos también denunciando muchas ocasiones, el hecho de que tiene que haber independencia por parte de estos organismos, totalmente de acuerdo con ello. Luego, en cuanto al Partido Socialista, en este caso, que está haciendo un claro electoralismo, medidas electorales, bueno, pues a golpe de talonario, va repartiendo, como si fueran bonos sociales, en fin, como si fuera esto una, pues no sé, una subasta, ¿no?, a ver qué se le ocurre, pero cada ocurrencia de estas tiene un coste muy importante para España, que la tiene en el presente porque no se ha reducido el tamaño del sector público, por ejemplo, la deuda de España está rondando al 100% del PIB, es una barbaridad, y los ingresos a nivel fiscal, pues pese a que estamos en un estado confiscatorio totalmente, pues no se recauda todo lo que habían prometido que se iba a recaudar. Todo esto nos lleva a un colapso que, afortunadamente, como sigue habiendo viento de cola, pues estamos todavía en un crecimiento, pero que en cuanto venga, se acabe este viento de cola y entremos en la desaceleración que ya estamos o en una recesión que está en Ciernes, yo creo que con estas medidas nos vamos al carajo. Permítanme la expresión. Regina, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, es que, vamos, mezclar lo que es la crisis económica que nos viene, los programas que nos has leído de la izquierda, y con lo que es los partidos políticos, yo creo que no tiene sentido. O sea, la crisis económica nos viene no porque haya una financiación de partidos políticos, ni muchísimo menos que es, vamos a decir, el chocolate del oro, el chocolate del oro. Aquí lo importante es tener una fiscalidad que haga crecer a España, que no suba los impuestos, como nos están anunciando a la izquierda, que no suba los impuestos, que gaste con cabeza, y en ese sentido también decirte que en la Comunidad de Madrid, aunque tengamos ahora, hemos crecido en consejerías, no en el gasto, no en el gasto, no, 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 y está demostrado, y está demostrado. Es decir, vamos a una economía que al final siempre es el Partido Popular el que saca a España de la crisis, siempre, siempre, y de nuevo, si sale elegido el Partido Popular, me imagino que en este caso también con la ayuda de Ciudadanos, saldremos a sacar a España adelante, con bajada de impuestos, con gasto mucho más controlado, no como lo que nos ha hecho el señor Sánchez, gastos y gastos los viernes aquellos, os acordáis, los bienes sociales, vamos a gastar, vamos a gastar, y ahora viene Europa y dice, oye, ¿qué has hecho? ¿qué has hecho con esto? Y a ver a quién le va a tocar luego solucionar este problema. Pero, vamos, yo creo que al final tenemos que trabajar juntos para que España siga adelante y no es la financiación de los partidos el problema mayoritario, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Tenemos un sector del automóvil que está cayendo, por medidas de Sánchez, está cayendo. Tenemos que recuperar el sector del automóvil, tenemos que recuperar el sector de los comercios, tenemos que recuperar la economía viante y tenemos que recuperar la libertad. Y que sean los ciudadanos los que decidan dónde quieren gastar y si quieren ahorrar. Pero, desde luego, no vamos a crecer penalizando el ahorro de los españoles. Que cada uno haga lo que le dé la gana, pero el ahorro no lo puedes penalizar de ninguna de las maneras, sino todo lo contrario. Más o menos. Yo no soy una experta económica, pero vamos, es que es así. Isabel. No, yo a lo que estaba diciendo, como tenemos aquí a Bermejo, lo que se ha dicho el Partido Popular es que va a reducir los impuestos. Lo mismo que dijo Rajoy antes de ganar las elecciones, ¿va a ser posible que haga todo eso ante una recesión? Digo, ya aprovechando que si eso nos pueden vender esa burra, porque luego no hacen nada. Luego, el tema de lo de los partidos, yo creo que sí que hay que reducir el leviatán del Estado, que no tiene nada que ver con la financiación de partidos políticos, pero también lo que se debería hacer es no financiar partidos políticos, porque tendrían que ser parte de la sociedad civil y no tenemos por qué subvencionar ni partidos políticos, ni sindicatos, ni asociaciones empresariales. Y luego, otra cosa relacionada con Cataluña, aprovechando que está aquí Bermejo, que parece ser que Sánchez le va a dar 8.000 millones de euros a los catalanes o algo así que ha salido, pero es que creo que el PP va a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo va a solucionar el PP todas estas cosas que dice? Que luego vemos cómo Rajoy lo que hizo fue subir más los impuestos. Ya aprovechamos aquí, ¿qué le tenemos? Consulta a nuestro economista. Insisto, me resulta muy difícil contestarle a doña Regina. ¿Por qué? Porque yo sé que, yo estoy muy seguro que usted es una persona íntegra y de muy buena fe. Y probablemente cuando usted dice estas cosas aquí en televisión es porque se lo han dicho y usted cree de buena fe que las personas que se lo dicen, pues que es cierto. Es que lo han demostrado. No, no, demostrado, vamos a ver. Yo, de verdad, yo le puedo demostrar cuando usted quiera que eso no es cierto. Y no quiero entrar en polémicas. O sea, vamos a ver. Nosotros, que somos los economistas y luego, y además, y nuestros estudios están avalados por estudios, por institutos europeos. O sea, nosotros hemos demostrado que el PIB de España es falso. Y nadie nos ha dicho que es mentira. Fíjese hasta dónde llegamos, doña Regina. Pero le voy a decir a usted, mire, no es un tema de subvención de partidos políticos que, como bien dice doña Isabel, no tendrían que cobrar ni un duro del erario público los partidos ni los sindicatos. Que se está refiriendo, usted, a esas subvenciones que reciben por cada voto recibido, escaño... No, no. Yo es que no estoy hablando de eso. Eso sí es el chocolate del loro. Lo que no es el chocolate del loro, doña Regina, es los 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros anuales que nos cuesta la industria política. ¿Y qué es la industria política? Pues mire, se lo voy a explicar. Los 36.000 millones de euros anuales en duplicidades. Es decir, empleados públicos, asesores, jefes de gabinete, correligionarios, etcétera, que engrosan las administraciones públicas y que hacen el mismo papel en dos o tres sitios, el mismo a la vez y entre ellos se interrumpe. 36.000 millones. 15.000 millones de euros en empresas públicas, empresas públicas, que son sociedades de capital público, que no tienen utilidad o de dudosa utilidad y que están llenas de empleados afines y correligionarios a partidos políticos. 13.000 millones de euros anuales por discriminaciones de cupos en España. Llámese cupos vascos, cupos navarros y próximamente cupos catalanes, que esos aún están por dimensionar. Sigo. 8.000 millones de euros anuales en consorcios y organismos de dudosa actividad, llámese fundaciones, llámese organismos, observatorios, etcétera, llenos de familiares, amigos y correligionarios de los partidos políticos. 6.000 millones de euros en coches oficiales, despachos, prebendas, dietas, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es la industria política, doña Regina. Y todo eso, y no lo digo yo, lo ha escrito la prensa recientemente, en la Comunidad de Madrid se han aumentado los altos cargos, eso está en toda la prensa de hace unas semanas, se han aumentado los altos cargos tras el nuevo gobierno. ¿Y los altos cargos que llevan a su lado? Menores cargos. ¿Y qué llevan los menores cargos a su lado? Menores, menores cargos. Más todo lo que consumen, utillajes, vehículos, suministros, tarjetas de crédito para pagar, cosas, etcétera, etcétera. Todo eso lo pagamos al final con los impuestos. Si quiere bajar impuestos el nuevo gobierno, como hizo Rajoy. Yo lo primero que voy a hacer, Rajoy lo primero que dijo antes de ganar las elecciones del 2011, fue decir que iba a bajar los impuestos y que iba a cerrar 2.000 empresas públicas. Para acabar con parte de esa industria política. ¿Qué ocurrió? Que no cerró ni una y subió los impuestos más que Izquierda Unida. Por lo tanto, lo que le quiero decir a doña Regina es que, si no hay alguien dentro del PP o alguien dentro del Ciudadanos o antes del quien sea, que diga voy a acabar con la industria política y coger el dinero de donde hay, que es ahí, y ponerlo donde no hay, que es en las pensiones, que tenemos un agujero, una deuda ya de 50.000 millones en la caja de las pensiones, que se publicó esta semana también, y ponerlo en la dependencia y en la educación y en la sanidad, si no hacen eso, si no es subiendo impuestos, no se mantiene el chiringuito. ¿Está claro, doña Regina? No sé. Para usted sí, pero para mí no está tan claro. Ya lo sé que para usted no. No, duplicidad, o sea, todo lo que usted ha dicho es lo que usted piensa. Que ya lo sé, no, por lo que pienso no, son matemáticas, doña Regina. Y solamente también un dato, que se salvaron bancos que nos habría costado más barato que hubiesen caído, porque tenemos el tema de Bankia, es que eso también fue. De todas formas, todo esto que has dicho es una cuenta que es sabida, que efectivamente, y que yo he criticado y sigo criticando mucho, el dispendio de los partidos políticos y de lo mucho que nos cuesta. Pero fíjate que yo, más que incidir en esto, que no es chocolate del oro, efectivamente son muchos miles de millones de euros, incidiría en que si arreglaran estas cuestiones nucleares que tú has comentado, lo daría por bienvenido, lo daría por bien pagado. El problema está en que nos fríen a impuestos, que estamos en un estado, como antes decía, confiscatorio, que trabajamos 181 días al mes, autónomos y pequeños empresarios, para pagar solo en impuestos a Hacienda, y el resto de los seis meses que quedan es para nosotros, bueno, pues pagando 181 días, efectivamente tenemos las pensiones que ya no están aseguradas y la hucha de pensiones se ha roto, porque ya para diciembre, para pagar la paga extra a los pensionistas, sabes que tienen que tirar de gastos generales. Hay que emitir deuda pública. Hay que emitir deuda pública para pagar, o sea, esto es un desastre. Entonces, a mí mi crítica sobre todo está en que en una época que hemos vuelto a crecer, que cuando acabó la crisis garrafal que tuvimos, que acaba en 2013 aproximadamente, cuando empezamos a crecer desde 2014 al año actual, no se ha hecho nada para dinamizar la economía en España. Seguimos teniendo los mismos pilares que es el turismo, la hostelería, ¿de acuerdo? No invertimos en sectores productivos que tanto luego nos pesa porque destruimos empleo mucho más rápido que otros países de nuestro entorno. Dicho esto, y esto es lo que a mí más me molesta, también te diré que la Unión Europea, que la semana pasada aquí hablamos al hilo de lo del Brexit, y yo decía y criticaba también, bueno, pues cuestiones que no me parecen bien de la propia Unión Europea, como burocracia que es, se ha convertido también en un ente burocrático con un gasto garrafal y que nos viene a indicar luego en nuestro derecho interno lo que tenemos que hacer, que me parece bien, pero que ellos tampoco dan el ejemplo. Ellos digo como institución, como organismo que no funciona y que precisamente ahí viene lo del Brexit y otro tanto de euroescépticos. Por tanto, yo creo que al final es responsabilidad política y de las instituciones, efectivamente, cuestiones nucleares como la sanidad, la justicia, la educación, y esos son los problemas realmente que importan a todos los españoles, y que nos dejen un poco de alivio, como decía Regina, pero llévese a la práctica, que nos dejen de asfixiar con impuestos, que nos dejen en manos el dinero disponible, que con ello ahorraremos, con ello consumiremos y con ello la economía volverá a funcionar. Si no, pues abocaos al fracaso. Normal. Normal. No, no, vamos a ver, no. Yo lo que sí, y voy a insistir, es que voy a insistir, es que siempre han sido los gobiernos del Partido Popular los que se han sacado a España de las crisis económicas, es que siempre han sido... Bueno, los españoles, Regina, disculpa. Bueno, los españoles, pero con medidas desde el gobierno del Partido Popular. Necesitamos gobiernos que fomenten el trabajo de nuestros empresarios, que son los que crean empresas. En la Comunidad de Madrid, en todos estos años que llevamos gobernando el Partido Popular, 20, 25 años, no se ha subido el impuesto y se han bajado. O sea, que algo tenemos, sí, señor, algo estamos haciendo y volveremos a hacerlo. Siempre estamos con lo de Rajoy. Rajoy se encontró lo que se encontró. Rajoy se encontró lo que se encontró cuando abrió las cuentas del Estado. Pero luego sí, nos sacó, sí, señor, nos sacó de la crisis y bajó los impuestos. Hombre, yo creo que hay que ser un poco... No, no, mira, yo no voy a discutir más de la economía. Bueno, bueno, no vamos a enzarzarnos ahora en un tema de estos. Es un profesional de la economía, yo desde luego no, pero sí lo he vivido. Y lo hemos padecido, yo creo, a todos los españoles. El objetivo de este planteamiento no era que ahora entre partidos nos echemos a la cara, y tú más, y lo que hiciste, y todo eso. Sino advertir a nuestros espectadores que lleven ustedes mucho cuidado con el voto, que el día 10 de noviembre tienen ustedes que votar. Y ese voto es mucho más importante de lo que pueda parecer. Hemos visto lo que nos puede deparar en caso de que consiga formar un gobierno las izquierdas. Nos han anunciado la mayor subida de impuestos de la historia. Que ahora digamos, ah, pues es que Rajoy prometió bajarlos y luego los subió y tal. Se encontró lo que se encontró. De acuerdo. Lo que sí les digo, por ejemplo, es que en la Comunidad de Madrid tenemos bonificados una serie de impuestos, como el de patrimonio, el de sucesiones, de decisiones, y que ya nos están advirtiendo que desde el Gobierno del Estado quieren unificar y que en todas las comunidades autónomas se vuelva a pagar el impuesto del patrimonio. Cuando aquí en Madrid, por ejemplo, por el patrimonio no se paga nada y en lugares como en Cataluña se paga un montón, por ejemplo. Esos son pequeños detalles que deberíamos tener en mente. Que está además en el programa del Partido Popular. Por ejemplo, y luego que efectivamente, como usted muy bien ha hecho, señor Banejo, durante tiempo advertirnos de que el gasto público es excesivo. Estamos gastando mucho más de lo que nos podemos gastar. Y que en el programa de los partidos de izquierda no viene recortar el gasto, sino aumentar impuestos para tener más dinero para seguir gastando. Y eso es preocupante. Sí, sí, pero eso no es una coartada para que el Partido Popular no tome el pelo a la gente. No, no, luego que cada uno vote a quien quiera, evidentemente. Porque yo lo que le quiero decir, y por concluir, es que es verdad que en Madrid tenemos un régimen fiscal más favorable que en otras regiones, pero eso no es una coartada para decir que es que se están haciendo las cosas bien. Porque aquí en Madrid, Isabel va a tener un problema muy grave. Si está aumentando el gasto público, que lo está aumentando, porque ha aumentado el número de empleados. Que lo ha aumentado, Regina, que lo ha aumentado. Que hay más consejería, más consejeros, más directores generales, más jefes de gabinete, etcétera, etcétera. Hay más. Y eso lo tienes que pagar. Si tú quieres pagar eso y estás en una desaceleración y dentro de nada en una recesión, vas a recaudar menos dinero. ¿Con qué vas a pagar eso? No vas a poder pagarlo. Y es más, si tanto nos vanagloriamos aquí de que tenemos impuestos bonificados, bueno, depende, porque el impuesto de sucesiones y donaciones, aquí está bonificado al 99% a los descendientes directos. Pero a los hermanos, a los primos y a los sobrinos, los crujen, los crujen por un impuesto que no tendría que existir. Señor Bermejo, al igual que el otro día hicimos un especial económico, tendremos que hacer un especial de impuestos en breve, porque creo que es fundamental para las elecciones que se nos vienen encima. Les recordamos la pregunta que hoy les estamos haciendo. ¿Está usted de acuerdo con que Pedro Sánchez exube los restos de Franco para sacarnos del Valle de los Caídos? Si su respuesta es no, 905 80 81 40. Si es así, 905 80 81 41. Pequeña pausa y hablamos de Cataluña. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres. La ciudad de Francia. Continúa. CC por Antarctica Films Argentina